Bueno, y finalmente mi última nota acá en La Nación, vino mi amigo, el número uno, Ángel de Brito. ¿Cómo estás, Ángel? Gracias, gracias por invitarme. No, gracias a vos por haber venido. Lo prometiste y cumpliste. Ibas a venir, de una u otra manera. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento. Muy buenos años laborales, personales, así que voy, voy para adelante. Sin rumbo. Más o menos sin rumbo. No, más o menos sin rumbo, no. Más o menos. Bueno, laboralmente venís teniendo grandes años hace mucho. Sos muy trabajador igual también. La verdad que sí. Desde que arranqué no paré y bueno, fui creciendo en distintos aspectos y bueno, te voy a contar cosas que vos conocés ya, pero me gusta mucho el trabajo, me apasiona, soy muy detallista, soy muy exigente también, pero me divierte mucho. En mi trabajo, el trabajo de mis compañeros, ver otras cosas, meterme, el trabajo de mis compañeros también, que se metan en el mío, me gusta, me gusta el ir y vuelta con la gente que quiero o que respeto del medio. Sí, son muy accesibles también, o sea, y con todos, con... ¿Y por qué no? Viste, me parece que esas cosas quedaron como... Vintage. Sí, vintage. Siguen existiendo, obvio. Sí. Hay gente que... No todos los conductores. Impenetrable. Claro. No, 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 no te quieren ganar en tu camarín, no te hablan, no sé, viste, hay como una fantasía del conductor vivo que no, a mí me parece una pavada, una pavada de otra época. Porque en las relaciones justamente está nuestro trabajo. Claro. Pero vos en sí te empezaste a la... viviste más esa tele de los conductores vivos cuando arrancaste. Sí, yo vi de todo. Vi de todo. Hiciste todos los escalones, entonces me divierte mucho ver, bueno, cierta gente que también los hizo y cambia su forma de ser con los compañeros, con los productores, con otros colegas. Yo lo conté varias veces ya, pero arranqué en la calle, fui cronista, fui productor, edité, fui jefe de casting en un momento, hice radio, hice tel, hice cámaras ocultas con la empresa de Marcelo, hace más de 20 años que trabajo. O sea, pasé por los reality, conduje reality, fui panelista, hice debate, hice como más o menos... Hiciste todo. Menos conducir noticiero, que siempre digo que me gustaría, hice magazine, hice policiales, bueno, en la gráfica hice otras cosas también, entonces es como que me divierte mucho, mucho. La puerta de ingreso, ¿cuál fue? Lo primero, porque vos también venís de familia que nada... Yo no tengo nada que ver con nadie, no soy hijo de nadie, amante de nadie, siempre digo lo mismo también. No tenés. No tengo ningún tipo de acomodo ni de ayuda. Sí después me ayudó un montón de gente, obviamente, pero nadie de la familia. Yo hice la carrera en la Universidad de Lomas, licenciatura en comunicación, y después empecé a trabajar primero en la agencia, en ese momento, supongo que debe estar todavía, había una agencia de noticias, una redacción así, más chiquita, que era para los estudiantes, para que se empiecen a formar, tenía que ver con la práctica de todo lo que estudiamos en la teoría. Y ahí arranqué y de ahí fui a una radio barrial y empecé a trabajar, pasé por dos, tres de estas radios. En la agencia aprendí mucho porque hacía todo, desde los fúnebres hasta las noticias de salud, las municipales, las provinciales, bla, bla, bla. Y después, a los dos, tres años, la conocí en un teatro a Laura Uffal, me puse a hablar, le dije, me gustaría trabajar. Me dijo, bueno, sí, venimos a hablar, no sé qué, hablemos, tomemos un café, Laura también fue muy accesible en ese momento. Y me llamó primero por una revista que tenía, en ese momento había muchas revistas todavía. Y en el 2000, formalmente, empecé a trabajar en Radio 10, en el momento de explosión máxima de ese monstruo que creó Daniel Haddad, que era como una aplanadora. Esa radio, con una ventana en la calle que venía la gente, nosotros hacíamos el programa a las 12 de la noche, a vernos, a hacer radio, y donde empezamos a hablar de realities que recién asomaban en el mundo, no acá, acá no había, y bueno, y con mucha información de la industria. Entonces ahí me quedó el chip de la información, que a mí siempre por defecto me gustó. Entonces siempre fui por esa línea. Cero chimento, después sí me metí en el mundo del chimento. A ver, ¿cómo fue el ingreso, el mundo al ingreso del chimento que tanto prejuicio genera? Yo algunos tenía, y después me di cuenta que eran estupideces también, porque el chimento surge de una información, si lo hacés bien, surge de una información. Pero en esa época, por ahí los programas del chimento eran muy de, más rosas quizás, más de romances, de vimos a tal con tal, y mucho de polémica declarativa, tal dijo tal, que eso sigue existiendo, tal dijo tal del otro, y vamos con esa polémica de los enfrentamientos, pero me escuchó el productor de Canosa en la radio, que era su marido, Daniel Tobal, me escuchaba en La Linterna, que ya llevamos dos, tres temporadas, ya había hecho tele en ATC también con Laura, y me dijo, vení, que voy a hacer una prueba de cámaras para el panel, fuimos a Canal 9 a un estudio, estaba Viviana, que era su debut como conductora también, y varios panelistas que iban probando. Bueno, y quedé ahí, empezamos a trabajar, no sé, al mes, y ahí, bueno, ya fue interrumpida la tele. Y siempre mantuviste como esa escuela de decir, bueno, periodismo, información, o en ese momento sí te generaba alguna... Al principio me generó porque no sabía, era un, o sea, el referente de intrusos o Lucho Viles. Claro. En el caso de los profesionales, con Viviana empezamos a hacer un poco también lo que yo hacía en la radio, que era mi parte. Información sobre... Ah, ok. Raid, va. Hablábamos mucho de ficciones en ese momento, me acuerdo que era la época de Resistiré, donde empezaban las productoras independientes de la tele a trabajar, hablábamos mucho de qué proyecto, por ejemplo, iba a producir Tinelli, o... Nos rendían esas cosas también, además del chimiento de los romances y de las entrevistas. Primero empezó muy cuidado y después, bueno, se fue deformando y empezó también una época más de los mediáticos, que era una televisión barata en ese momento. Bueno, era todo esto post-corralito, inicios del kirchnerismo, en donde toda la industria también se estaba reciclando y se abarataron algunos costos, entonces surgieron muchísimos programas de paneles, muchos. Claro. Desde talk shows a programas de chimentos, a 225 magazines, entonces el panelismo estaba como en auge en ese momento. Ahí surgió fuerte. Y yo creo que me destaque en ese momento por la información, tenía mucha información. O sea, seguía trabajando todos los días, chequeando, llamando, averiguando, tratando de contar lo que no contaban otros programas u otros colegas, y bueno, ahí hice la diferencia, ¿no? Y después ya pasa también como conductora bebé. Después de Viviana, la echan a ella del canal, y yo me quedo trabajando en el canal, hice toda la parte, inauguramos la parte de espectáculos de Infobae en ese momento, con Adad, yo me quedé trabajando con Adad en programación, casting, y Infobae que surgía recién también. Entonces, me dediqué a la parte de espectáculos de ahí, a dirigirla. Hicimos el departamento de casting, que estuvimos tres años... Un visionario también en ese momento, ¿no? Sí, por ahí vino Ortega en ese momento, el contrató Ortega, Tinelli y Ortega. Primero Tinelli, que fue su pase a Canal 9, y después Sebastián Ortega con su productora, que había tres ficciones diarias. Entonces, nuestro trabajo era de casting para todo el canal, pero basado mucho en las ficciones. Elegíamos, por ejemplo, en ese momento Carlin Calvo tenía una telecomedia, necesitaba dos hijos. ¡Qué divertido! Hacíamos casting de pibes, tenían 125.000 pibes de las agencias, nosotros llamábamos a las agencias, decíamos necesitábamos nenes de 12 y 8 años. Bueno, los hijos de Carlin, en ese momento que los elegimos en ese casting, uno era la China Suárez. Ah, mirá, claro, de ahí decís que en los pasillos. Y el nene era Franco Rau, que hoy es un protagonista de Kinky Boots. Toda la gente que después siguió trabajando, obviamente, pero nosotros a muchos los vimos ahí crecer. No sé, hicimos miles de castings para ficciones que nunca salieron, por ejemplo, El Tiempo No Para. ¿Y te gustaba ese trabajo también? También, mucho, muy divertido, porque era prueba de cámara, era darles un guión. En el caso de las ficciones venían productores de la ficción. Del Tiempo No Para salió Federico Amador de ese casting, por ejemplo. Elegimos cronistas para Tele 9 también, que nos pidieron gente nueva, bueno, y casteamos gente nueva. Esa etapa me divirtió mucho porque era de producción, detrás de cámara y de otra cosa. Otra cosa totalmente distinta. Y después seguí en la tele, 2006, arrancó el Bailando, y ahí me llamaron para hacer un programa de debate, que era la previa, y me proponen hacer la cobertura de lo que pasara la noche, y empezaron los bugs, y con un productor, que se llama Alejo, que todavía está por ahí, inventamos un poco la sección del bug, porque nos mandaron una noche a hacerlo, o sea, sin directivas, y bueno, le fuimos dando forma a eso que hoy todavía sigue existiendo, esa cobertura de reality, que los Bailando del Mundo no lo tenían. No había un post, no había un debate, fue como una argentinización, una más de ese formato. Claro, y en esa época era, o sea, cuando recién arrancó el Bailando, era tremendo todo lo que pasaba del Ande Gámara y en el post. Claro, era un mundo nuevo, todo era bomba, tremendo, difícil, bueno, vos visitas los bugs mucho tiempo también, pero era como una sorpresa el bug, o sea, desde mostrar cómo se hacía el vestuario, a cómo ensayaban las coreos, también más naif, y después vinieron las peleas que surgieron naturalmente en el programa, y bueno, después era cobertura de los conflictos. Pero primero era también más de back real, de ensayos, de cómo armaban una coreo, el programa tenía 35.000 puntos de rating, entonces todo interesado. Claro. Y de ahí ya me quedé en el Bailando en sí, digamos. ¿Hay alguna pelea de ese bug que recuerdes de estar ahí y decir, no puedo creer que esto esté pasando? Y de las más fuertes que vi, porque fue en privado primero, es la de Alfano, Pachano, el HIV, todo eso que pasó en un camarín. El primero fue secreto mucho a tiempo, no trascendió al otro día en los programas, y de la productora dijeron, bueno, por favor, tratemos de mantenerlo en privado, porque fue muy fuerte, porque fue una discusión entre Graciela y Pachano, con todo el jurado, con los productores, con Tinelli, bueno, amenaza, grito, peleas, y la famosa frase del HIV, que después Pachano la terminó contando, y bueno, y ahí ya se hizo público. Eso me llamó mucho, mucho la atención, y, no sé, ahí trabajé con todo el mundo, entonces, digo, era jurado Gerardo, era jurado Zaya, bueno, Moria, Alfano, Carmen, Carmen y toda la pelea con Santiago Obal también la viví día a día, porque yo estaba parado al lado del jurado. Claro. Y después algunos momentos inéditos por ahí, Matías Salén en un momento tuvo un ataque de pánico, en una época que ni se hablaba del ataque de pánico, y ninguno nos dimos cuenta, así se quedó como en posición fetal, y bueno, obviamente no se grabó nada, pero eran cosas que pasaban, y después se ven patinando miles de caídas, fracturas de todo tipo, jugando a nada rebotando contra el piso, otra que se arrancaba un dedo, no sé si casi vio saliendo con cuello ortopédico, y todo eso pasaba a las 5 de la mañana, porque se grababa muy tarde, así que fue una época de mucha movida. Y los límites te los ibas poniendo vos, de decir, bueno, esto lo grabó, esto no. Sí, era todo muy sui generis, era el show y un producto. Entonces nosotros entregábamos el material de la cobertura, después editaban lo que ellos consideraban, pero nadie me decía qué preguntar tampoco. Yo iba como armando con el productor el contenido, y bueno, después editaban cosas que salían y cosas que no, como siempre. Viste que hay muchas fantasías, a mí siempre me preguntan, ¿cómo está armado esto? A mí me pasaba cuando estaba parado ahí como cronista, que veía el jurado y decía, ¿lo habrán hablado? No. Claro. Después me tocó ser jurado y... Y te das cuenta que no. Así. O sea, vos vas, te parás ahí, te sentás, y pasa lo que pasa. No hay ni guión, ni directivos de puntaje, ni saquemos a este, ni subamos al otro. No, no, no. Lo máximo que te puede llegar a decir un productor es, cuidado que esta quiere renunciar por tal cosa, o este está medio... Ahí que se quiere ir, pero después al jurado eso le... Puede importarle como no. Puede importarle como nada, te diría. Claro. Andá a decirle a Moria, está por renunciar. Claro. NN. Sí, sí. Que vaya. No le interesa. Y con Marcelo, ¿qué vínculo fuiste desarrollando? Con Marcelo, la primera vez, fue una nota que le hice para Canal 7, él tenía la productora, se llamaba MT, que fue la primera, en la calle Centeno, en el barrio Parque, tenía una casa antigua, y le hicimos mano a mano una entrevista así, fuimos a su oficina y grabamos, y me sorprendió lo simple, lo amable, cómo conocía el programa que lo venía a entrevistar, nombre de todos, o sea, conocía a los camarógrafos porque había trabajado, se acordaba, y esa simpleza me llamó la atención desde el 2001, divo total de la televisión, máxima estrella, todo el rating, y me llamó la atención eso. Y después me llamó para Radio del Plata, cuando él la había comprado, en el 2003, y ahí empecé a trabajar, o sea, dos años después empecé a trabajar en su radio, que hizo radio show y varias cosas más, y ahí ya me quedé y, digamos, empecé a tener más contacto asiduo cuando empecé a hacer los Bucks, porque era en el único lugar que hablaba Tinelli, no había por ahí, si lo enganchaban en algún restaurante, daba una nota a otros programas, pero si no, Marcelo en esa época era como inalcanzable, no había redes sociales, no se mostraba, entonces, una vez por semana lo veía, hacíamos unas notas, cuando terminaba la nota, sí, hablábamos, muy curioso también, te preguntaba cómo hace ahora todavía, cómo ves esto, cómo ves aquello, siempre también de mantener relación con todo el mundo. Sentís que fue como una escuela también de él, porque digo, vos seguiste, justo lo que hablábamos antes, de serodivo, de... Marcelo conocía a todo el mundo que trabajaba con él, son los mismos que trabajan ahora, salvo los que se fueron yendo, porque sí, porque quisieron, o sea, me impresionó la estupidez, como nos llama la atención a veces, cuando te encontrás a las figuras, que tomaba mate con una persona que estaba ahí atrás del decorado, y yo estaba de smoking para salir al aire, y bueno, y después se fue dando la relación, tantos años, empiezan las cenas, algún cumpleaños, alguna cosa, y hoy tengo mucha relación, muy cercana. Yo lo quiero mucho, lo respeto, obviamente lo admiro como conductor y productor, no hay un monstruo semejante, un tipo que tenga 35 años siendo número uno en la tele, o sea, vigente ya no hay, los hubo, digo, los soldán, todos esos, los fontana, todos esos grandes conductores, Marcelo está en esa liga, de los Larrea, de esa gente grande, pero no todos ellos hicieron lo mismo con el mismo programa, ¿no? Claro, sí, él es como un gran defensor de su formato y del bailando, y además que su formato se dio vuelta 100 veces, porque hizo cámaras ocultas, hizo humor, hizo concursos con chicos, concursos de talento, bailando, como que se va reciclando todo el tiempo. ¿Y por qué crees que se le pega tanto a Tinelli? ¿Y por qué sirve? Porque Garpa, como Susana, sirve la crítica, ¿a qué más la crítica? Conductor 125, ¿no? Siempre generan tema, controversia, los, bueno, hoy, Susana, Mirta, Lanata, Marcelo, Los Grosos, los que tienen éxito. Creo que mayormente con eso, y después hubo ciertas críticas que yo compartía, por ejemplo, a mí nunca me gustó el humor del viejo videomatch, no quiero generalizar, pero era, era como era la época también, ¿no? Sí. Discriminatorio, medio, medio border. Cruel, sí. Cruel también, pero era la época. Sí, sí. Quizás nos queda eso en la cabeza, pero no sé yo, Pergolini hacía cámaras ocultas, iguales. Sí. Y no quedó en el recuerdo, porque Mario tuvo un paso más corto por esos formatos. Pero esto como se mantuvo a lo largo del año, claro, sus posturas políticas también se lo facturaron, el fútbol obviamente lo van a criticar. La mesa del hambre, es como algo que siempre le... La mesa del hambre de recontra. Para mí se metió en temas innecesarios como la política. El fútbol sé que lo hizo con vocación, porque es su pasión, tampoco entiendo nada de fútbol, así que no me voy a meter ahí, pero creo que se equivocó metiéndose tanto en la política. Igual pasaba una cosa también, que los presidentes querían ir al programa. Claro. Era como el cierre perfecto. Obvio, de campaña. De campaña para todos, de Menem estamos hablando. Sí, sí, sí. 100 años. Menem, de la Rúa, fueron pasando todos por el programa. Y si cerraba con uno, cerraba con otro. Néstor y Cristina grababan notas, le dieron la concesión de Radio del Plata, o sea, la gente se va olvidando algunos tramos de... O sea, siempre fue menemista, de la rubista, kirchnerista. Claro. Todo como cambiando. ¿Cómo te llevas vos con la política? Que a veces por ahí en el programa, por circunstancias... La hago por arriba, en la tele, me gusta en la vida, pero trato de no meterme mucho, porque siempre es como que te manchas, siempre están pensando si el sobre, si el no sobre. Cuando trabajamos en Canal 3, éramos la Corpo, y nos mandaba el guión Mañeto, desde no sé dónde. Una persona que yo no vi en mi vida, por ejemplo. Nunca. Pero Papagalero lo vi dos veces, en un pasillo, y solo un ola y chau. Y ahora en América, claro, el Canal de Maza, te guionan también, sos kirchnerista, no lo soy, obviamente. Pero me parece que genera mucha fantasía negativa. Ok. No tiene que ver con la fantasía, la de él no me divierte, que estén pensando todo el tiempo, que tenés un interés oculto detrás de lo que estás diciendo. Opino como opina cualquiera, pues soy ciudadano, estoy informado, pago los impuestos. ¿Por qué no voy a opinar? Claro. No, y de hecho, bueno, ahora hace poco la defendiste también a Lali, fuiste el primero cuando pasó lo de mi ley. es que no coincido con nada, ideológicamente con el kirchnerismo, ni con Lali, pero lo respeto, obviamente. De eso se trata la democracia, y es lo que no podemos entender, los medios principalmente, que nos sumamos a esa grieta que está instalada en la Argentina hace mucho tiempo, pero bien estuvo la nata cuando dijo la grieta, la grieta, la grieta, y acá estamos, no salimos todavía, pasaron más de diez años. y va a ser peor, creo, todos estos años que vienen. Que vienen, sí. Porque se sigue fomentando, el nuevo presidente la fomenta, los anteriores la fomentaron durante todo su mandato, sus veinte años, entonces creo que no vamos a poder salir porque tenemos como el chip y las redes sociales no ayudan. No, complican en ese sentido, porque se vuelve más, más salvaje, más salvaje todo. Vos igual en eso no te enganchas, o sea, yo te veo contestadas en Twitter, no es que... Me peleo, bloqueo, hago todas, todas las posibles. No te quedan ni enroscado, ni... O puteo, o ignoro, o bloqueo, no hay que darle tanta importancia tampoco porque lo que veo es que las redes sociales deformaron a los otros medios, yo veo a los conductores que están pendientes, están hablando y a uno a veces le pasa también. Por ahí decir, voy a decir esto y me va a salir una horda de gente a cuestionarlo, pero si entras en esa no podés vivir. Claro, no podés decir nada. No podés hacer nada. Y en general nunca fui con la corriente, yo siempre... No, no quiero atrever. ...muy más en contra en varios sentidos, no solo en la política. Entonces me parece que desnaturaliza a las personas o personajes, como quiera decirles de los medios, ¿no? Si vos estás diciendo todo lo correcto que hay que decir, bueno, pasás al olvido en 30 segundos. Claro. Eso es un títere de las redes sociales. Claro. Y eso lo veo mucho en los paneles, en los conductores. O sea, sentís que están pendientes en general. Todos, todos, todos están pendientes. ¿Y cómo ven los medios en general, digo, la industria? ¿En qué momento crees que estamos? Los medios me parece que están siempre como en reconversión. Toda esta era digital que estamos ya viviendo hace muchos años que no tiene un límite, va a seguir cambiando y modificando todo. Bueno, ahora es la inteligencia artificial. Hace unos años era internet, lo que apareció y modificó todo y dio vuelta. y siempre diciendo todos que va a desaparecer la tele, va a desaparecer la radio, va a desaparecer... Bueno, están matando al cine hace 900 años y a la radio y lo mismo ahora dicen de la tele. Va a seguir todo igual para mí transformándose y cambiándose sus contenidos. La tele hoy no puede producir ficción por costos, no es posible la tele abierta me refiero, entonces eso va a las plataformas. Hay ciertos eventos deportivos o eventos especiales que la tele abierta tampoco puede cubrir, va a terminar en las plataformas. Algo que no pasó acá y sí pasa en el mundo es que los realities están en las plataformas. Sí. Acá todavía no la vieron esa, pero qué sé yo, un bailando, un gran armado... O Operación Triunfo, por ejemplo, está en plataforma en España, claro. Se podría producir acá también y que salgan por plataformas y que la gente los consuma cuando quiere. Me parece súper interesante que cambió el paradigma del consumo. Uno ve lo que quiere cuando quiere, eso es posible gracias a la tecnología yo veía la ficción el martes a las 22 por tal canal. Claro. Ahora ves cuando querés lo que querés hasta dónde querés porque la pausás y después seguís, la volvés a ver, rebobinás en el momento, o sea, me parece súper dinámico. ¿Y qué te parece que va a pasar? Porque también aparecen un montón de personajes, más por ahí, no sé, influencers o chicos que vienen de otro palo, por ahí no tanto del periodismo, a conducir programas, a ocupar espacios. A mí me encanta, me encanta todo lo que surge nuevo de donde sea. Hoy surgen de las redes, antes surgían de los castings, como te decía, antes buscaban la tele, buscaban la radio y así todo. Van mutando. O en la gráfica y todo se va mutando, son como fuentes distintas que van a seguir apareciendo otras que no nos imaginamos. Obviamente, me parece que la aparición de las redes sociales le permite a muchos chicos que hoy estudian periodismo, quieren hacer comunicación, hacerlo más fácil. Antes tenías que entrar sí o sí en un medio de los llamados tradicionales. O sea, tenías que entrar en una radio, tenías que entrar en un diario o entrar en un canal de televisión. Hoy vos agarrás tu Instagram, podés transmitir, podés hacerlo por Twitch, podés hacerlo por YouTube, por donde quieras y ya te da esa vidriera para que te vea otro y te llame para un trabajo mejor o monetizarlo desde esas plataformas que antes no podías ganar dinero si no estabas en un medio tradicional. Hay un montón de chicos que son influencers que viven de sus redes en Instagram, las que venden contenido erótico o los youtubers. Me parece que tienen el camino mucho más fácil por suerte, que es mucho más democrático también el ingreso. Hay más competencia, pero de alguna manera es verdad que es más. Hay un millón de competencia y me parece genial porque la competencia lo único que hace es si te interesa es dejar la mediocridad y tratar de ser mejor todos los días. ¿Y por qué crees que funcionan cada vez más los realities? Porque son atrapantes. Vos ven a un gran hermano que congelan a la gente y que le entra la novia y le entra la madre y lloran. Es como el morbo y la... La cuota perfecta. La cuota perfecta de todo porque yo veía hace poco lo de los congelados. Le entraba a la madre un participante y el participante que está encerrado ahí en aislamiento. Yo creo que el gran hermano lo entendimos bien con la pandemia nosotros. El mundo, ¿no? Lo que nos pasa con el aislamiento real que no podés y decir que los que pasamos la pandemia tenemos teléfono, videollamada. Los chicos están encerrados en una casa el tiempo que duren y se les transforma la cabeza y entra un familiar que se esperás. Sí. Y viste que hay uno afuera que le entraron un perro a uno de esos. El morbo, la emoción, tiene todos los condimentos de la tele. Yo soy pro-reality. Sí, te gustan. Me gustan los de talento, me gustan los de competencia, encierro. Sí, sí, me gustan todos. No miro todos, pero... Y consumís mucha tele, sé que te gustan los noticieros de afuera, tele de afuera, mirás de... Miro de todo. Miro de todo cosas que tienen que ver con el trabajo y muchas que no. Miro mucho material de viajes, que me encanta, miro mucho de decoración y periodísticamente lo que más miro son entrevistas. Entrevistas. Bueno, en ficción un montón, veo todo, veo todo lo que puedo porque me entretiene. ¿Te gustan mucho las series? Es como es distracción, desconectarte, sentarte... Que vos no te desconectás casi nada. Casi nada, pero cuando pongo una serie son 40 minutos que estoy ahí mirando alguna película y me quedo... ¿Te pesa en algún momento eso decir por ahí? Porque digo, vos también te llega algo, mirás 24-7, tuiteás la información. Es parte del trabajo. De lunes a viernes es más intenso, los fines de semana es más relajado, pero de lunes a viernes estoy hiperconectado. Hiperconectado porque también el programa es como una pirámide que estoy arriba en un montón de decisiones de qué temas van, qué hacemos, qué no hacemos, vos lo sabés, pero hablo con el cronista, hablo con la edición, hablo con los productores, hablo con los invitados, produzco los invitados, me informo de ciertos temas, entonces es una rueda que te lleva todo el día. Te lleva todo el día. Sí, sí, sí. Y ahí no decís, me gustaría delegar más. Te cuesta. Me cuesta porque soy exigente, porque soy perfeccionista, porque soy hincha pelota, porque quiero hacerlo a mi manera, que creo que es lo que me destacó y lo que destacó al programa también, porque el programa surgió como una cosa y le fui dando mi sello, me dejaron hacerlo también así, entonces lo trato de mantener bien arriba. Estar ahí pendiente de todo. Si no te interesa vos, tu trabajo, quién lo va a hacer. No, obvio. ¿Y mirás, ponle tus mensajes de Instagram, los mirás todo el tiempo vos? ¿Te debe llegar de todo? Llega de todo. ¿O tenés a alguien que te va a chequear? No, no, no. Yo las redes las hago solos, por ahí mando a editar algunas cuestiones que tienen que ver con la publicidad, pero la parte periodística es mía. Todos los... Tu clave la tengo. Me la mando en la fuente que conozco y confío y replico, pero... Pero digo, viste que a veces llegan también, no sé, por mensaje, alguien por ahí ve algo y te manda una foto, ¿revisás o no llegas a mirar? Información falsa, sí, sí, reviso bastante en baches, en tiempos de espera, en remises, siendo al bailando. Claro, sí, sí. Los tiempos de viaje aprovecho para chequear material. Y muchas primicias salen de ahí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, eso también nos ayudó mucho a los periodistas, ¿no? A mí me han mandado expedientes por Instagram, porque como la gente por ahí no tiene tu teléfono y trabaja en un juzgado y pasó tal cosa, la manda por Instagram y dicen, mirá que está esta causa, tal persona, no sé, casos muy delicados y estupideces también, pero... En LAM entra todo, la pavada y por ahí los temas más serios que tienen que ver con nuestro temario. ¿Siempre supiste que querías, en lo que querías convertir LAM? O sea, ¿sabés? Porque digo, se volvió una marca enorme. Empezó como un magazine. Enorme. Sí. De hecho, vos ibas a cubrir la actualidad siendo cronista, era como un magazine que tenía actualidad al principio y después iba aflojando hacia el entretenimiento. Por momentos nos comió, o sea, está más identificado con el chimento, yo eso lo tengo claro también. Para mí es entretenimiento todo igual. En la actualidad, porque depende del tono en el que lo haces, un tono se sube por más que hagamos un tema difícil que utilizamos y el chimento lo hacemos divertido. Muy frontal también. Yo creo que eso es lo que más impacta del programa. Pero se fue dando, no es que dije voy a hacer esto, esto, esto. Sí, escuchaba, tenés que hacer esto, esto, esto. Yo decía, no, no, esto sí, esto no me gusta, no me queda, no es para mí. Eso de entrada mantuviste tu... El programa surgió como un programa... Porque digo, hoy no sos el mismo ángel que eras cuando arrancó. y uno va creciendo, va evolucionando, se agota algunas cosas. Sí doy fe que desde el día uno, por lo menos yo lo que di, es que siempre fuiste a estar encima de todo. De todo. Eso sí, desde el día uno. Porque yo soy hijo de la televisión pobre, entonces no te queda otra. Claro. Cuando tenía un programa de cable que era muy parecido a Alam, que era BDB, también tenía que estar en todo, porque... Había menos recursos. Tenía menos herramientas, menos recursos, te la tenías que ingeniar. Siempre decimos con Del Moro que empezamos juntos, somos medio amigos, eso, Somos hijos de la televisión pobre, no vimos el uno a uno, los dólares, los viajes por el exterior, y siempre mucho laburo. Que la generación más grande de ustedes, tipo Pergolini, Andy, y todos ellos, son los millonarios, nosotros somos todos laburantes, nos fue bien, no nos quejamos, pero estamos en otra posición. Entonces, eso nos dio, creo, también el ingenio. Claro. Arreglártelas, con poco, de una cosita, hacer un mundo, o desarrollar un tema, un dato pequeño, con lo que tenés. Sí, yo me acuerdo mucho en BDB, cuando hacían también, por ejemplo, un participante, el barrio, el testimonio de los que los conocía. Y en algunos de acá que también lo hacían, pero lo adapté a eso que hacía yo. Claro. Salía un gran armario, íbamos al barro, buscamos a la novia, después se universalizó, ya no es novedad tampoco hoy, conocer a la familia del participante. Pero sí, siempre me divirtió producir, lo vamos a ayudar. Claro. ¿Y te gustaría producir para otra cosa, así más decir, no sé, sin aparecer? Sí, re, re. O sea, una ficción, me encanta. De hecho, estoy con algunas cosas, Armando, no sé si ficción, porque es muy... Es muy difícil, pero... Muy engorroso. En algún momento hablamos con Nacho Viale de hacer una ficción, hace muchos años, pero bueno, después, no sé, es un mundo que lo tenés que conocer bastante para poder desarrollarlo bien, es muy costoso. Sí me gustaría desarrollar contenido periodístico, temas que tienen que ver más con la realidad que con la ficción. Claro. Programas de viaje también, ¿te gustaría? Bueno, eso es mi sueño porque quiero viajar también. Claro. Eso es el sueño de todos, creo, ¿no? Viajo en las vacaciones. Claro. Muy demandante la tele cuando sos conductor, te podés tomar muchas vacaciones, es milimétrico, aparte como yo tuve muchos trabajos simultáneos también. Tenés que empatar. Tenía cuatro, cinco, hubo una época que hacía LAM, el diario de Mariana bailando en la noche, o sea. Claro. Después sumaste radio, o sea, era como... Y radio, y cosas, bueno, siempre fue medio absorbente el medio para mí, espero que en algún momento me... Ahora estoy un poco más tranquilo. Ahora estoy un poco menos, claro, no tenés... Pero igual me ocupo mucho, pero sí, sí, me gustaría hacer viajes. Viajes seguro, la decoración me gusta también, es otra cosa que me gustaría hacer en algún momento. Y noticiero decías. Y el noticiero me divertiría hacer en algún momento. Pero como hay tantos prejuicios, viste, no te van a llamar, claro. No te llaman nunca. Claro. Y ahí además no sé si podés intervenir tanto en el contar tan pendiente de todo. no me gusta todo más intervenir. Está todo más... Sí, pero me parece que el rol del conductor en el noticiero es importante porque tiene que ver con la credibilidad, con... Los noticieros nuestros no son tan guionados como los de afuera. No, es verdad. Acá no. Más de teleprompter los de afuera. ya está todo leído. Bueno, la mayoría de los programas en el exterior están muy intervenidos por el productor, por la cucaracha, por el teleprompter, como está muy guionado todo, están los programas de Chimento. Sí. Acá somos más libres. Entonces me gustaría en algún momento probar. No un noticiero formal, quizás un programa de noticias, algo más. Bueno, el diario Mariana era como también más actualidad. yo hice actualidad en el diario Mariana, mucho, en desayuno americano también, que hice los primeros dos años, en radio más todavía, y me gusta, me divierte, me divierte hacer otros temas. Bueno, en LAM cuando hicimos pandemia fueron dos años, de un año por lo menos de actualidad. De la pandemia. Sí, de los médicos. De los médicos. Y al principio te acordás que hicimos los bolsos, las monjas, todo ese tema. todo el caso de López. Hermosos. Pero sí, me divierte la actualidad. La pandemia, la pasaste muy mal. Vos te agarraste... Yo no me puedo quejar porque trabajé todos los días, sí me comí mil aislamientos, estuve dos veces COVID, no la pasé mal, el primero sin vacuna, ahí sí, un momento de angustia, de desesperación, porque no sabías casar, no había nada, pero por suerte no tuve síntomas, me quedaron sí secuelas físicas en ese momento. Sí. En un pulmón, una neumonía fuerte en un pulmón que, por ejemplo, no podía subir las escaleras del canal normal, me quedaba sin aire. Mirá. O una barranca en una calle, me gustó mucho salir a caminar, no la podía subir, no podía jugar al tenis, no podía agachar a buscar la pelotita. O sea, una cosa física que nunca había sentido, fueron como dos, tres meses de eso que me asustan en el momento porque si no se me va a ir más esto, nunca más me voy a agachar a buscar una pelotita y bueno, te ves en una realidad paralela que no te esperabas y de repente. Y después, al segundo COVID lo pasé ni fiebre. Pero me parece que el encierro y todo nos afectó mucho a las relaciones, mucho a la gente grande, mucho a los chicos, los niños y los adolescentes y que cambió la forma relacionarnos en muchos sentidos también. Creo que en lo personal y le pasó a mucha gente también que hablo, te despegas de gente, de cosas, de pérdida de tiempo me parece que tenías en la vida antes acumulada sin sentido. Como que valoramos más ahora. Y te quedás con lo que, o por lo menos me pasa a mí, no quiero hablar por los demás, con la gente que te importa de verdad, con los vínculos reales, con las actividades que te motivan en la vida, del trabajo y los hobbies y todas esas cosas. Entonces me parece que sí, que nos quedó ese cambio mental. No sé si le pasa a todos, pero bueno, a mí me surgió eso. Vos tenés todo, más allá de que sos muy workaholic, disfrutás también, te digo, te gusta jugar al padel, te gusta juntarte con amigos, tu familia. Mi familia la veo todo el tiempo, salgo a comer, bailar ya casi no tanto, hago deporte todos los días, todos los días, distintos, más junto con amigos, sí, una vida normal más allá del trabajo. Pero sí, 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 sin problema, no soy un ente. Se sorprende, ¿no? La gente cuando te... Y cuando me ven por la calle caminando, sí, les agarra loco, voy, salgo a caminar y camino por cualquier lado, ¿no? Claro, metés caminatas largas, así como... Sí, de una hora y pico, con música, a veces algún llamado en el medio, pero es como mi momento de distracción. O voy al gimnasio, entreno, o voy a tenis, o a padel, o a lo que haga, y es eso, es como un momento, como te decía, en la serie, te conectás con eso y te despeja del resto. Pero sí, sí, la gente sorprende cuando me ve por la calle porque no sé que piensan que viven en un plato volador. Que andás con chofer de un lado a otro en pensar. Claro, ves a los mandados, cuando hay que hacerlo, las cosas normales de todo, lo que hacemos todos. Sí, 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 pero bueno, viste que la tele genera unas fantasías. Y las redes, porque las redes, te muestra cuando van a la carnicería a comprar un kilo de bife. No, no sé que sea chivo, salvo que sea un chivo encubierto, pero sí, hago lo mismo que hacemos todos. Claro, sí, 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 tenés tú. Y viste que siempre a vos te reprochan esto de cómo mantenés tu vida oculta y tu vida privada y siempre fue una decisión también tuya por ahí de hasta ahí no exponer. O sea, es mi carácter. Fui siempre así de chico, de adolescente, no es introvertido, pero por ahí sí, reservado, introvertido. O tímido por ahí, no. O tímido. Tímido no, no es la palabra. Bueno, tímido. Pero es verdad, no, pero a ver. Estar en la tele y decir las estupides que digo. Pero sí, nunca, no sos el centro de atención en las reuniones. No me gusta, no me divierte llamar la atención, viste, hay gente que le gusta entrar y que todos son así, como un farol, ¿no? Yo quizás porque también en el trabajo ya sos centro de atención. Como que tenés tu vota ahí, claro. Ya está. E incluso en esos momentos trato, reparto el juego, hago lo que hay que hacer, me parece. Pero sí, siempre mantuve mi vida en privado, no es ni secreta, ni oculta. Yo vivo con mi familia, con mi pareja, ando por los lugares que anda todo el mundo, pero no lo ando subiendo a las redes, no lo ando comentando en el programa. Me surgió así y siempre lo mantuve y es negocio. Estás más tranquilo, nadie se mete. Claro. Viste que las personas públicas, Sí, nunca abriste esa puerta por ahí, ¿no? Sí, la abrís. Primero es más negocio porque tenés una repercusión, una fama inmediata, o sea, es más reditable. Sí, tapa de revista, esto. Hoy para las marcas también es más redituable mostrar cualquier cosa, todo lo que vos quieras mostrar, porque garpa, la gente quiere saber, obviamente, como queremos saber de otros, de la gente que está en la tele, pero prefiero vivir tranquilo. Ahí no elegí el negocio, ahí elegí... La paz, la tranquilidad personal. ...el mundo, o sea, no tienen mis amigos, tengo muchos amigos del medio, pero tengo un montón que no lo son y tampoco les gusta. Bueno, vos los has visto en mi cumpleaños, tengo una banda de amigos que conocés que no son del medio estrictamente, entonces, por ahí no les gusta parecer. No son narcos, no son delincuentes, nada de eso. No, 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 no tienen nada que ocultar, pero... Hay gente que no les gusta esto. Lo que pasa es que también, sí, es una... La gente que tiene mucho público, tiene la idea que a todo el mundo le gusta ser famoso, que a todo el mundo le gusta contar, mostrar, y hay gente que no. Aunque se sorprendan, hay gente que no quiere saber nada, nos pasa en la familia todo lo que trabajamos en esto. ¿Y tu familia cómo lo tomo siempre? ¿Cómo la...? Porque a mí a veces con mi familia lo que me pasó al principio es que como no son del palo tampoco, viste que cuesta entender. Te vas a morir de hambre. Además, te vas a morir de hambre. No me dijeron directamente porque una familia tengo, una familia que también me crió padres con mucha libertad. Ok, ¿y que te apoyaban? Sí, con directivas de que hay que trabajar, de que hay que estudiar, eso estaba muy inculcado en mi familia y yo que absorbí ese chip rápido. Pero no tenía esos padres que te decían, no sé, en los 12 años qué vas a hacer, qué vas a estudiar, qué... Como cuando llegó el momento les dije me voy a notar en periodismo, punto. ¿Y por qué? Sin mucha aplicación tampoco. Ok. Ni me la pidieron, me dijeron, ¿estás seguro? ¿te parece? Y bueno, y lo aceptaron y bueno, y después nada. Te apoyaron, al principio tenían el miedo y... Yo creo que el miedo que debe tener todo padre de si le va a ir bien con esa profesión, como el que te dice quiero ser, no sé. O sea, hay profesiones que todo el mundo las considera como redituables, médico, abogado. Si alguien te dice quiero ser, no sé, no quiero ofender a nadie tampoco. No sé, astronauta, bueno, ¿y cómo vas a ser astronauta? Claro. Físico, químico, sí, te queda la duda. Hoy los chicos estudian programación, por ahí, cuando empezó la programación te decían, ¿qué haces? Claro. Y hoy lo disfrutan, te ven en tu lugar con todo lo que lograste. Sí, me ven, me ven, me escuchan, me consumen. Cuando te peleas fuerte con alguien. Yo creo que deben sufrir con algunas peleas. Sí, ¿te dicen algo o no? No te dicen nada. No. No. No mandan WhatsApp, no nada. A veces, muy pocas veces, me dicen, guarda, guarda. Mi mamá más. Ah, tu mamá es. Mi papá se divierte. Claro. Sí, porque vos vas fuerte también. ¿Sí? ¿No? Yo creo que voy directo, no sé si fuerte o fuerte. Frontal, claro. A los tobillos no creo que voy. No, golpe bajo no, pero... Pero digo lo que tengo que decir y no... Y la mayoría de las cosas que digo las pienso, o sea, no puedo fingir. Voy a decir esto para hacerle daño a tal persona. Incluso me podría ser tonto muchas veces en el programa y no. Y me sale opinar de determinadas cosas que no estoy de acuerdo con gente del canal, con gente, con colegas, con gente que quiero mucho como fue el tema de la nata y... No me daba tampoco mandarle un WhatsApp para decirle que estuviste horrible. Claro. Pero lo dije porque, bueno, era tema del día y se habló y... ¿Podría haberme hecho el tonto? Sí. Claro. Yo estuve ofendido a Gordo mucho tiempo y después se le pasó y nada. Tenemos una relación hace mucho tiempo también y entonces me entendió el punto. Claro. Me entendió el punto. Claro. Eso te iba a preguntar. ¿Después muchos te van por privado? Como, che, ¿por qué dijiste esto? En el caso de Jorge no, pero por la gente tenía alrededor mente. Sabías que estaba enojado. Eso lo escribí yo porque me parecía que correspondía porque quizás alguna palabra estuvo de más. Claro. Pero es lo que me salió. No me acuerdo cuál fue que le molestó pero hay una palabra que me recriminó. Pero sí, muchos, por ejemplo, hay cosas que yo no cuento pero te las cuento. Cuando la defendí a Lali con mi ley porque no me parece que un presidente señale a un artista yo estaba medio peleado con Lali por unos informes que había mucho en el programa que la había molestado y me escribió y tuvimos una discusión y sin embargo no lo hice mediático porque no soy mediático aunque no parezca y acto seguido a las dos, tres semanas fue lo de mi ley y no iba a decir bueno, que se cague Lali, que me importa. lo sentiste y lo pusiste. Lo sentí y me parece que es algo que tenemos que marcar los periodistas, los que tenemos vos, los que tenemos muchos seguidores de todos los públicos porque a los chicos lo ven y les parece normal que un presidente esté puteando a un cantante o a un artista y acá el problema es que el artista era contrario a su ideología o pensaba distinto y lo había señalado entonces ahí era lo peligroso porque recitales hacen todos pero Lali era la que había dicho tengo miedo con lo que se viene entonces me parece que ahí están los puntos que nosotros no nos podemos hacer los giles y seguir de largo y no soy anti-Miley y no soy pro-Miley tampoco pero me parece que lo lógico es que opinemos está todo como muy crispado igual, todos estamos como te quieren poner en algún bando entonces por eso decía antes lo de la actualidad si no estás en un bando es como que te meten al otro automáticamente y uno puede estar en el medio de muchas situaciones yo ya viví varios gobiernos tengo casi 48 entonces hay cosas que ya las vi muchas veces muchas vi cosas peores también entonces creo que tengo una perspectiva ya como para opinar de ciertos temas pero me gusta mandelarme con la política sobre todo sí con con la actualidad o con no, con cosas que pensás que tienen que ver con los derechos con la libertad puntual que todos la usan la libertad para lo que les conviene siempre usan la libertad y la opresión para donde les conviene pero me parece que los que estamos fuera de todo eso de no militar tenemos que ser más estrictos en esos puntos ¿te guardás muchas primicias o muchas cosas? un montón sí un montón bueno los embarazo siempre hasta que me habilitan los temas de salud nunca los cuento llegan todo el tiempo porque hoy como te decía antes con las redes te llevan historias clínicas ¿qué crees que le pasa? eso me da mucha intriga ¿por qué el que está en el laboratorio dice se lo voy a mandar a Ángel? hay gente con maldad y hay gente sin maldad hay gente que lo hace encontrarse con un famoso genera un montón de situaciones para el que nunca lo vio cuando no estás acostumbrado a tratar con famosos que piensan que no sé que no son personas que son personajes de la tele como si fueras no sé un perrito de Paw Patrol piensan que no son humanos y bueno el tipo que está enfermo famoso no va a una clínica y tiene todas las cosas que nos pasan a todos cuando estás enfermo entonces nunca me gustó hacer público temas de salud salvo que te habiliten claro salvo que una persona venga al programa y cuente soy adicto quiere contar su historia nos pasó hace poco con Ana Paula Dutil que yo conocía su historia de depresión adicciones bla 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 hace mucho tiempo pero y estuvimos charlando como un año para hacer la nota y finalmente se convenció y vino pero si no no los cuento los temas y con el tema de embarazos te llega y embarazos es muy delicado espero pregunto si estoy habilitado lo cuento y si no bueno obviamente me han ganado la primicia otros pero no me importó alguna embarazada me dijo sí te lo guardo no sé qué y después apareció o ella está bien es un embarazo qué le voy a decir pero después lo otro es publicable en general casi todo creo mis límites es la salud incluyo el embarazo dentro de eso ¿y crees que fueron cambiando? viste que ahora así como los humoristas dicen como no se puede hablar de nada ¿crees que en el periodismo? yo creo que tenemos que ir para el otro lado ir al mango a hablar de todo no creo que no se pueda hacer humor lo que no se puede es discriminar como hacían antes con el humor aprovechar el humor como herramienta para discriminar y y burlarse burlarse herir yo creo que lo hacían inconsciente ¿no? también en ese momento porque era la cultura de ese momento los tiempos cambian y hay cosas que ya no se pueden hacer como antes la gente veía normal que un marido le pegue a su mujer o sea yo vengo de una época donde la palabra violencia de género el término no existía y hoy todavía muchos hombres y mujeres les cuesta entender qué es eso entonces me parece que hay cosas que se modifican en la sociedad primero y después se ven reflejadas en la tele y llegan creo un poco tarde a esas modificaciones porque si por ahí no se pienso lo que era antes no se la tele o las coberturas por poner un nombre no quiero ser injusto pero no sé Mauro Viale o Chiche o había algunas cosas era lo que existía en ese momento y estaba Gaby era cuestionado también lo vivía en esa época los chicheros lo adoro pero hacía cosas muy fuertes y él lo sabía y es un género el amarillismo él dice es periodismo no es amarillismo lo comparte también porque dentro del tono amarillo estaba el periodismo metido pero bueno vos sos mucho más chica que yo por ejemplo cuando se mató Almeido en la cámara enfocaba el cadáver tirado en el asfalto o sea ni siquiera lo habían tapado y se contaban todos los detalles más escabrosos posibles lo hacían los noticieros no eran los programas espectáculos los programas espectáculos también traspasaron límites a mí me quedó muy marcado uno que fue el tema Lucho Avilés con Susana y Real Susana tenía un hermano internado en el Borda con problemas psiquiátricos severos y Lucho Avilés manda Real que era cronista en ese momento a hacer la nota a meterse al Borda a colarse para encontrar la imagen y hablar con el hermano de Susana que después falleció pero eso se transmitió en la tele hoy es impensado porque la sociedad cambió todos modificamos esas actitudes entonces los límites se van corriendo el periodismo pero yo creo que lo va corriendo el público o sea la sociedad y después se ve el público rechaza ciertas situaciones y ahí vamos modificando los medios y lo que decías de hablar de todo también te referís al tema de salud mental que hoy también muchos hablan o cuentan o adicciones no quiero decir con nivel porque suena feo suena pedante pero hay que informarse de ciertos temas para tratarlos a veces nos tiran los temas por la cabeza en vivo y bueno y hacemos lo que podemos todos nos equivocamos todos dijimos una burrada en algún momento pero me parece que hay que profundizar ciertos temas porque ayudan bueno la salud mental es uno la discriminación es otro muy 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 discriminación de todo tipo ¿no? me parece que son esos temas como centrales violencia de género que antes de violencia de género en los programas no existían en los programas de espectáculo nosotros lo hicimos desde el día cero creo porque son casos que no me entra en la cabeza como alguien le puede pegar a otra persona entonces siempre me llamó la atención con muchas complicaciones que nos trajo pero bueno hay que hacerlo determinados casos determinados casos decís tratarlos porque bueno son ríspidos porque por ejemplo el caso Salomón solo ese día cero con Beatriz viva obviamente yo la llamaba a mi programa y siempre era un llamado siempre era un escándalo porque Beatriz Salomón venía del programa y de quien hablaba en ese momento hablaba de América de Pergolini de Rial y de Ventura y de los dueños de América y de los dueños de Cuatro Cabezas fue el caso más cruento creo que yo viví lo que le hicieron a Beatriz porque en una cámara oculta en un programa periodístico en donde lo único de Belón que era Ferriols se acostaba con travestis medio disfrazado en que las operaba a cambio de sexo como que le quisieron encontrar un justificativo a eso y la sientan a Beatriz Salomón con su marido a ver ese material un espanto que le arruinó la familia tenía Beatriz había adoptado dos nenas con su marido y estaban por adoptar el tercero en ese momento o sea les arruinó la vida a los integrantes de esa familia entonces cada vez que hacíamos el tema siempre alguien llamaba siempre alguien amenazaba porque hoy por suerte ya pasé esa barrera pero en un momento eran muchas las amenazas no a mí directa sino al a gerentes a productores claro me da miedo y te dicen no, no hables de este tema porque se enoja tal hoy ya tenés otro peso u otras faldas se terminó ah, ok no tiene lugar porque no te dejan hablar en un lugar y hablas en otro claro, sí o en tus redes vas al programa de un amigo chau claro y crees que cambió la parte viste que también hay muchos casos de esa tele como anterior que yo creo que igual pasan todos los trabajos pero en nuestro mundo por ahí es más ese con el tema de los abusos de los maltratos del acoso sí creo que se modificó bastante en la diaria para los que están detrás de cámara que ya no hay tanto acoso como había antes antes era moneda corriente todos miraban para otro lado bueno cuando hicimos todos los casos de abuso sexual que involucraban famosos los últimos meses y año te diría año y pico también fue difícil hacerlo porque involucraban muchos intereses también canales poderosos productoras poderosas representantes poderosos entonces pero por eso digo para mí hay que hacer todos los temas bueno vos tuviste una postura fuerte con el caso Jay Mamón a mí me pasó con Jay con Jay éramos amigos pero cuando me enteré toda una historia que yo no conocía más allá de los detalles yo ni pude continuar la amistad ni me pude hacer el estúpido entonces justo me había tomado unos días porque había un feriado un casamiento el casamiento de Lizy teníamos cuando explotó ese caso y el lunes cuando volvió al programa dije lo que pensaba y bueno fui duro cruel de ir a él no sé qué me mandó una mediación tuvimos una mediación no sé si pero bueno ahí no me interesó la amistad tampoco te retractaste públicamente no 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 ni pienso y sostengo cada palabra que dije en ese momento que me manden 800 cartas documento cualquiera es raro es raro que me tenga de retractar porque trato de no de no mentir básicamente me disculpé un montón de veces con gente pero no por alguna mala información por ejemplo te ha pasado sí sí me ha pasado con varias personas contaron una información que no era y por no chequearla con esa persona era distinta y bueno pedí las disculpas pero bueno en el caso de Jay había un testimonio claro el del protagonista además que casualmente había denunciado a bandas de pedófilos que algunos fueron presos y otros quedaron sin sin condena y él intentó después hablar por ejemplo que yo tenía una gran relación con Marcelo cuando vi todo lo que apareció no podía creer no podía creer sinceramente lo que está en el expediente y Jay trató de contactarse con vos de hablar por ahí por ese vínculo que tenían apenas yo escucho el tema en el programa de Mazoco una tarde creo que era miércoles martes antes del casamiento de Lizzie me acuerdo porque estábamos esa semana organizando para ir con Jay y otros amigos al casamiento porque era lejos entonces le escribo che están hablando de vos me dice no no sé qué seguro no sé qué sí le digo mirá es obvio ya habían dicho conductor cantante habían dado todas las pistas me dijo bueno pará no sé te llamo no sé qué al otro día le escribo de vuelta che qué vas a hacer contame cómo es si es así si no es así vueltas o sea fue todo un fin de no viene el casamiento me dice después te llamo el canal quiere sacar un comunicado incluso le digo dejame ver el comunicado porque a veces los comunicados son espantosos pasó también en este caso lo hace un abogado no lo hace el protagonista en general bueno toda una pelotera de 4 o 5 días en donde no me respondía no me llamaba ya te llamo entonces sentí que no no tenía que explicarme porque teníamos mucha confianza de de compartir mucho o sea empezó en mi programa para ser Jai pero fue Nazarena un día que trabajaba con él en la radio y a partir de ahí tuvimos relación constante claro como con otros amigos que tengo en el medio tenemos un grupo con otros famosos que cenábamos y bueno no tuvo más relación con ninguno claro se cortó con todo ese grupo es que cada uno tiene su límite también hay gente que puede seguir que puede pensar que estuvo bien que estuvo mal no sé qué y sigue en adelante para mí no 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 le encuentro la forma la verdad por ahí es un no está bien igual le diste también la posibilidad de tener esta conversación en privado claro no 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 de saber bien como no encontré esa explicación como si te pasa vos con una amiga sí 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 qué sentís si no te puedo explicar algún tema así importante sí sí dije bueno no me considerara tan amigo como para darme una mínima explicación de lo que le pasa bueno chau y ahí también bueno se cuestionó mucho Telefe como qué postura tomó si siempre la misma vara y los generales siempre en una nebulosa rara y como nadie pone la cara es un logo es raro nadie quiere quedar pegado es raro a él lo limpiaron desde la programación que de hecho fue una conversación que yo tuve con él le dije vos ya estás fuera de Telefe le dije no el domingo voy a hacer no le digo es obvio ya y que no seguramente estaba abrumado por todo lo que le estaba pasando hablaba de él y las redes y bla 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 porque siempre estuvo muy pendiente la opinión ajena bueno no quiero profundizar pero le impactaba mucho la afuera lo que opinaran de él construir una figura pública potable para Telefe entonces o para la tele sí él venía de un palo mucho más trash más picante que Telefe más de Lander después fueron formateando como hicieron muchos para tener un lugar público potable para las marcas para la tele bla 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 y le dije te van a limpiar no 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 ya me llamaron el domingo del programa le digo no que están mintiendo típico de los canales y de los productores claro y el domingo no fue a hacer el programa y nunca más volvió o sea y ese año había presentado la programación había presentado la programación era como la figura del canal y bueno y la tele es así te limpian 30 segundos sin ningún tipo de problema porque es un negocio no es un club de amigos proyectos que se vienen Ángel Lam Lam está bailando ahí en Ciernes por definirse si hay presupuesto si hay plata y a mí lo bailando me encanta me diría alto lo seguiría haciendo no gratis por supuesto pero lo seguiría haciendo gratis nada pero son esos trabajos gratis ¿sí? porque la pasan muy bien hoy me siento y no sabes que puede pasar hago mi parte pregunto y aparte fue la vuelta del jurado también me gustó mucho esta vuelta porque yo le tengo mucho cariño a toda la empresa no solo a Marcelo la gente con la que trabajé durante 20 años mucho tiempo vi noviazgos separaciones hijos claro mucho vínculo con mis compañeros de jurado con los últimos que compartimos muchos años también con ellos tres hay una relación especial y la vuelta de Marcelo a otro canal obviamente quería estar y él quería que esté y encima del canal que yo estaba así que cerró todo vino genial y bueno si sigue ahí estaré Lam sigue de corrido tenemos un año más uno o dos uno creo este que está en curso con América y si no seguirá en otro lado eso nunca se sabe ya demostramos que es maleable ya es una marca instalada un canal va a otro así que eso me tiene muy orgulloso y seguramente voy a hacer streaming este año pero bueno estamos ahí me gusta en el armado en el armado no parecido a lo que está hecho pero tratando de buscar un camino distinto algo diferente si, si y mi idea también es producir lo que te decía antes contenidos para otros hay un proyecto de producirle un programa a una persona del medio conocida y ahí yo estaba detrás de cámara y formó un equipo para ese programa pero bueno está ahí todo por verse por verse entre los proyectos que a veces se hacen y a veces no me gusta bueno para cerrar vamos a hacer una serie de preguntas random que preparamos para vos no, no, no en caso me bochan así que no te voy a hacer top 3 de angelitas canceladas a las que no volverías a llamar yo no soy tan rencoroso como parejo no, sé que no no, no la verdad trabajaría con todas ¿sí? pero si tengo que descartar sí descarto a Mercedes Martí que fue el primer elenco son las del primer elenco casi las que tengo que decir porque no me gustó cómo se fue y algunas cosas que dijo después Anansi Pasos porque fue la peor compañera que tuvimos todos y para ponernos todos de acuerdo vos que trabajas en el programa del día uno sabés que es difícil porque es un programa con muchas opiniones distintas esas las tengo claras y después no sé creo que trabajaría con con todas no tuve así yo problemas con mis compañeras particulares algunas generan mucho mal clima internas tontas en el medio sí hubo otras que no rindieron pero no te voy a decir las que no rindieron no, está bien sé que no las llamaría de vuelta pero tuve buena relación perfecto dos tenés dos de tres perfecto un sueño laboral por cumplir me gustaría conducir un reality en otro país me encanta cercano bueno Uruguay me gustaría volver a trabajar en Uruguay conducir en Uruguay algún programa un reality me lo permiten semanal me habían llamado para este de los disfraces como es tu cara me suena ah tu cara me suena para participante para jurado bueno me hubiese gustado conducirlo conducirlo ok pero estaba haciendo bailando era imposible eso me gustaría vos sos uruguayo no tenés no pero vas me hice la ciudadanía ah te hiciste la ciudadanía eso era ah mirá la pandemia empezó a ser la ciudadanía de pasaporte europeo bueno todas esas cosas que hicimos mucho hiciste todas pero no es un país que quiero mucho no sé por qué tampoco y hay un público enorme viste el AME en Uruguay nos ven mucho nos ven mucho en BDB ya trabajé en TL12 tres años en un programa de allá que salía desde acá de Buenos Aires entonces tengo muy buena relación somos muy parecidos si somos muy parecidos somos lo mismo somos del río La Plata si viste que algunos no nos quieren ahí está como dividido algunos nos quieren y acá algunos no nos quieren a ellos yo los quiero los quiero mucho algunos no a todos los uruguayos no a todos una anécdota que si la contás no te la creen así de loca que hayas vivido bueno alguna la conté pero qué sé yo por ejemplo cuando hicimos hicimos la nota Marcelo Coraza fue el primer ganador de Gran Hermano fue un bombazo el primer gran hermano que se hablaba del real hablaba del experimento nazi terminó haciéndole una cámara oculta a Coraza para informar su sexualidad para exponerlo con una chica trans en ese momento que después Sebastián Candelmo del Bambí el caso del Bambí bla 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 dos años después logramos produzco la nota mucho tiempo llamándolo Marcelo bla 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 para que nos dé una nota el programa de Canosa que era la competencia directa de Real y el impacto que aparezca ahí de vuelta porque había desaparecido tenía un tema con su sexualidad ya desde ese momento no sabíamos que era tan complicado todo lo otro ahí no estaba ese tema tan instalado logró la nota lo llevo a un restaurante muy conocido de acá cerca de Las Olas que ya no existe más que en ese momento había un caso policial que era el caso Conci que era tremendo bueno la idea era que no se filtra la nota estábamos sentados ahí así Canosa le hacía el mano a mano Coraza yo el camarógrafo y nadie más de repente nos viene a decir un mozo el lugar que estaba cerrado un día que estaba cerrado acaba de caer un allanamiento no miramos así por la ventana del lugar y había 20 patrulleros un allanamiento policial por el caso ese que te mencionaba antes hicimos que hacemos porque no se puede filtrar la nota porque van a empezar las amenazas los llamados para que no salga el aire bla 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 entonces le dije a los dos a Viviana y a digo vámonos ya ya habíamos hecho la nota por suerte ah ya estaba hecha la nota Coraza metete en el baúl Viviana tirate en el asiento atrás yo salgo manejando yo no la conocí entonces salí el auto y nos escapamos como pudimos y en ese momento la de película después lo contamos en el programa claro esas notas que querés que no se filtren claro que hay un allanamiento de otro caso nada que ver nunca hubiese estado buena tener celulares para grabar toda la situación bizarrísimo claro cuál crees que fue tu mejor primicia qué difícil bueno hay una que me divirtió mucho no es la mejor seguro tuve mejor es cuando yo me había ido de vacaciones no me había ido a vacunar a Miami ay ya sé salía por Zoom desde allá porque era el momento que abrió la vacuna y yo de Miami para tu extranjero y yo dije me voy chau subo al avión le dije al canal chau un besito me voy no voy a esperar porque acá la vacuna no va a llegar nunca fantaseaba yo en ese momento después tardó en llegar pero llegó por suerte tenía las posibilidades y me fui a probar suerte y vacunarme no había relato ni experiencia nada fui y me vacuné llego allá me voy a usar el PCR maldito para volver COVID positivo había estado aislado no había hecho nada mal nada fuera del protocolo y el lunes tenía que estar al aire entonces el lunes no avisé que no había vuelto y salía al aire por Zoom y dije hola chicas buenos días soy acá sigo en Miami porque soy COVID positivo y ahí todo un balón yo nunca escuché un silencio en el estudio como ese día quedaron todos mudos pero digo si se lo digo a un productor el día antes se va a filtrar alguien lo va a filtrar porque en ese momento tener COVID eras un asesino serial era casi un delincuente no había vacuna te culpaban por viajar por poder viajar y vacunarte era toda una polémica así que creo que esa fue la que más me divirtió a dar porque era mía además claro era tuya yo cuando vi el balcón dije ese balcón es de Miami claro pues traté de disimular un poco porque vos volvías y hacías aislamiento tenías que hacer aislamiento en tu casa o sea podía ser el balcón de mi casa pero no era de playa y después me gustó dar muchas el otro día vino Carmela Bárbaro y lo recordó a ella su embarazo el segundo que también fue un caso de debate con mamá sola con un tratamiento y bueno me gustó darlo pero una compañera del trabajo claro pero di de muchas compañeras que se yo de Mariana Fabián y de Mariana Bray de varias ahora ya ni me acuerdo sí, todos los embarazos ¿cómo definirías al ángel detrás de cámara? depende el horario por momentos muy tranquilos por momentos muy alterados algunos dicen que soy muy difícil yo creo que soy bastante fácil en comparación a las cosas que yo viví soy exigente soy rompequinotos con ciertos temas con otros soy muy relajado pero creo que soy buen compañero que no jodo mucho a nadie fastidioso también a veces puntilloso estoy pensando en lo malo más que lo bueno sí muy exigente si querés una definición es muy exigente conmigo conmigo y con los demás una noticia que te haya dolido dar sí esa me acuerdo perfecta estaba entrando a hacer el programa íbamos caminando por un pasillo con Daddy Brieva de Canal 13 esas cosas que parecen de película estábamos ya maquillados peinados venía a hacer una entrevista Daddy en ese momento era un personaje muy divertido muy querido no es el Daddy tan complicado ahora y tan cuestionado yo le tengo aprecio mucho o sea venía Daddy era un planazo para cualquier programa era el que te levantaba el programa bueno hasta algún móvil yo de la me he hecho te acordás que nos reíamos mucho yo le tengo mucho cariño a él entrábamos al estudio microfoneados todos estábamos así como a un metro del sillón y viene una persona y me dice se murió Jorge Ibáñez y fue como un un puñal porque era totalmente inesperado Jorge estaba perfecto todo lo habíamos visto hace poco además tenía 42 o 43 años una muerte súbita y me tocó arrancar el programa con Daddy que quedamos congelados como los de gran hermano tiesos o sea un minuto antes del aire entonces salimos al aire y bueno y dije todavía no estaba muy confirmado pero llegué a hablar con alguien cercano a Jorge me dijo si es verdad entonces solo pude decir eso se murió Jorge Ibáñez veníamos a hacer otro programa estamos acá con Daddy lo conocía mucho por Chipi y no sé si él se acordará pero fue un momento como espantoso como horrible después me tocaron otros programas difíciles también trabajando con Mariana Fabiani cuando murió su abuelo Mariano Mores una leyenda gigantesca de este país hacer la vuelta se nos murió un compañero también en ese programa de Eduardo Chatura que creemos mucho de un día para el otro un viernes fuimos a un cumpleaños y el sábado se descompuso y el domingo murió y el lunes fuimos al entierro y después de hacer el programa la tele a veces te obliga a esas situaciones y era literalmente un velorio en vivo todo llorando nadie podía hablar bueno esos programas me quedaron muy grabados los de muertes si que feo te irías a vivir a otro país si re re si a varios es más cuando viajo les la pensás a cualquier país digo acá viviría soy muy adaptable a cualquier situación pero me gusta mucho mi país me gusta más mi país porque está en mi casa mi familia mi gente mi trabajo pero sí sencillamente podría arrancar de no me conviene pero podría arrancar de cero me gusta España mucho Uruguay me gusta mucho Miami también diría tranquilo Nueva York son lugares que me gustan mucho me encanta qué reality te gustaría conducir bueno o más de uno sí 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 a mí todos me gustan sí gran hermano me encanta en algún momento en América me habían propuesto ahora en esta gestión hacer el bar de vuelta ah mira nunca lo conté ya que estamos lo cuento que no estaba mal porque era un símil sí gran hermano pero tenía contacto no era tanto aislamiento claro pero me gustan también yo el cantando lo disfruté muchísimo a pesar de la pandemia y de los dolores de cabeza que nos generaron algunos pero los de talento también me gustan mucho y conducir te da estoy muy acostumbrado al jurado en ese caso y a vos te gustan mucho también cuando no son famosos claro claro y conducir te da llevar bien al jurado también claro ya lo hice sé para dónde van a ir ya estuviste del otro lado en el cantando estaba escuchando lo que cantaba y ya sabía le iba a decir esto a veces me sorprendían mucho porque el jurado es muy potente pero les dejas el juego así para que ellos se luzcan pero sí de gran hermano a bailando a cantando a cualquier ando me divierten y si es con desconocidos más te gustan me gustan encontrar las historias las historias de vida a mí me encantan y de la jurado Pampita Moria pudiste generar un re buen vínculo con sí sobre todo con ellas Moria es una compañera excelente la admiro por su capacidad de trabajo viene una función de brujas y se sienta ahí en el jurado y pone toda la energía del mundo o al revés si grabábamos se iba después grabábamos dos programas y se iba a hacer brujas es la compañera que siempre te mira para ver si está bien que te pregunta cómo estás todo ese personaje de monstruo público que tiene no lo tiene para nada en la vida privada a Moria la adoro y la admiro con Pampita tuvimos muchos encontronazos por su bajetrea de vida y por los dichos nuestros en el programa que muchos no le gustaban y con con la gestión Moritán y un poco antes también pero post Pico Mónaco te voy a decir post Pico Mónaco Pampita cambió y es la Pampita de hoy una compañera divertida que nos matamos de la risa tenemos mucha complicidad nos conocemos de memoria nos divertimos trabajando hablamos de todo todo el tiempo no paramos un segundo y yo creo que generamos una relación de mucho cariño en el último tiempo en los últimos años sobre todo pero nos conocemos desde que empezó en el rayo y después nos reencontramos en el bailando cuando ella vuelve a trabajar acá en Argentina y después de otros compañeros bueno trabajé con casi todos con Polino ¿con Polino tuvieron alguna agarrada en algún momento? él competía más conmigo que yo con él porque como que sintió que entraba alguien a hacerle sombra pero yo entré a hacer otra cosa en su momento pero nunca tuvimos ruido ni nada o sea hemos tirado unos balazos pero se evita Apachano lo adoro es muy divertido con la historia de vivir con lo buena gente que es con sus compañeros bueno creo que casi todos me llevé bien en los jurados estuve mucho no sé Jimena Varón Piquín Guillermina Alfano generé vínculos con Graciela compartimos ella vino de reemplazo con Nacha con Nacha un lujo estar sentado al lado de Nacha todas las noches durante dos años con Solita o sea me tocó trabajar con figuras muy grosas muy grosas los camarines con Solita eran eran divertidos una bomba las anécdotas que tiene esa mujer que no son para contar en cámara por supuesto la pasamos muy bien muy bien con la otra tenés muchas relaciones con la Borges con Graciela con Graciela y por culpa de ella como digo yo porque ella es una mujer muy amistosa muy cariñosa que está muy pendiente de todos o de la gente que ella quiere por lo menos te llama y te pregunta me gusta que te hiciste rubio que te hiciste morocho me gusta esa remera cambiate esa remera está pendiente de todo está engripado está en detalles de madre claro y con sí tuvimos muchas charlas muchos encuentros la quiero mucho una mujer muy simple además de ser una trayectoria bestial un ícono de este país no hay no no si nunca quiere venir creo que no vino a LAM nunca no la puedo comenzar que haga tele en vivo sería maravilloso tiene como un cierto pavor a la tele en vivo como que no le da ganas no quiere me invitó a hacer teatro o sea tenemos mucha relación claro yo veo siempre que se juntan a cenar por ahí de vez en cuando pero es una mujer fascinante que conoce a todo el mundo de ahora y de antes claro te habla de Paul Newman como nosotros hablamos de ganador de Gran Hermano no sé una trayectoria enorme bueno y la última si me vas a extrañar quiero saber y te voy a extrañar igual ten en las puertas abiertas cuando quieras espero que te vaya muy bien gracias que es mucho tiempo y bueno y a la vuelta o si voy para allá nos veremos en otro lado gracias por haber venido gracias a vos gracias gracias a vos